No bajes el control, no bajes el control Necesito un consejo urgente Güey, ya era hora de que aceptaras que eres pésimo jugando a este juego Yo creo que primero te enseño, güey, para que... No, 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 no es referente al juego, güey Ah, ok O sea que soy malo No, era chiste, a ver, ¿qué pasa? Ok, es que me gusta una chica, güey Ajá, ¿y luego? Pues te vine a pedir consejos porque como tú eres muy bueno con las mujeres, pues... No quiero yo echarme flores, ¿verdad? Pero pues sí, la neta, yo tengo ahí una maestría en señor teacher, me dicen Señor profesor ¿Ya le hablaste? Pues algo así, un día dijo buenas tardes Ahí te lo dijo a ti Pues... Lo dijo en general, pero fue como buenas tardes Ajá, ajá Pero pensándolo bien, creo que se lo dijo al paletero Pero como yo estaba ahí, pues técnicamente me lo dijo a mí, ¿sabes? Ah, ok, ¿y qué hiciste? Pues lo que hace todo hombre ¡Perfecto! ¿Qué hiciste? Salir corriendo, venir a la casa de tu amigo, empezar a jugar videojuegos y pues estar asustado Ok, ok, no, qué bueno que viniste porque ya hoy soy don señor Tengo una biblia especializada en ligue Neta, tú no pudiste ir con otra mejor persona, yo te voy a enseñar paso a... A ver, a ver, a ver, ¿me vas a ayudar o no? Sí, te voy a ayudar Ok ¿Estás listo? Sí Ok, vamos a comenzar con esta guía que solamente yo conozco y en este caso tú también Ok ¿Estás listo? Sí, sí, sí Ok, lo primero que nada es tu vestimenta ¿Qué tiene de malo? No sé, es que esa sudadera como que está muy padre, pero yo siento que se miraría mejor en mí ¿Qué? En mi bote de basura Es que eso a las mujeres les gusta lo más humilde, lo tranquilón y eso no está muy humilde, Leo Pues ni modo, así que yo creo que te la quites y me la des Pero es mi favorita ¿Quieres novio o no? Sí Dámela Ok ¿Seguro que con esta ropa? Sí, amigo, me encanta Neta, que cuando estés con ella y andes con ella me lo vas a agradecer, güey, me lo vas a agradecer Ese es mi suéter Sí, está bien, perdón Ahora viene lo segundo, amigo, que es hacer como que no te importa, pero sí te importa Porque así son las mujeres de complicadas ¿Ese es mi suéter? Sí, amigo, ahora viene una de las expertas en drama, solterona, con gatos y un hermano increíble Ay, cállate, baboso ¿Ves? Para que no termines como ella, te vamos a ayudar Ok Acuerda que estoy enfocada en mis estudios y es por esto que no tengo novio No, porque yo no quiero andar conmigo ¿A poco es carrera eso que estás estudiando? Cállate o me largo No, 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 no te vayas, es por Leo, míralo Ay, bueno, como sea, como sea Bueno, Leo, para que ella pueda ayudarte te va a hacer unas preguntas y tú tienes que responderlas, pero sin responderlas ¿Qué? ¿Cómo? Ay, niño Bueno, vamos a empezar ¿Qué te gusta hacer? Pues, me gusta la música, me gusta el aroma a la tierra cuando la regan por las mañanas Me gusta cantarle al oído, cositas así, ¿sabes cómo? Ajá, ajá Ay, Mario, creo que tu amigo se va a quedar soltero para siempre Shhh, no digas eso porque si no ya no me va a prestar sus juegos ¿Qué? Nada, 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 amigo Mira, te vamos a enseñar Morena, hazme la pregunta a mí Ay, como si fuera a funcionar, pero bueno ¿Qué te gusta hacer? Pues la verdad, me gusta el fútbol, me gustan las artes marciales Espero, si alguien llega a mi vida, le entrego mi corazón, la mitad de mi corazón Para que pueda disfrutar un poquito de lo que yo tengo Pero por ahora, estoy bien Me encantan los patanes ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, Leo, es tu clase ¿Podemos ir por una nieve? Como tú gustes, si quieres vamos Me parece, vamos Pues sí, si tú quieres elegir, está bien Eh, pero me acabas de decir que sí No, 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 yo no dije como tú gustes Yo dije porque no me diste opción Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Es en serio? ¿Después de todo quieres que yo elija? No, papacito, no Ya veo por qué estás soltera Ay, adiós, eh Y suerte con su conquista Bueno, esto era solamente para medir Cómo podías reaccionar ante estas situaciones Pero ahora sí viene el entrenamiento de verdad Ok Vamos Leo, vamos, tú puedes Vamos, ¿qué le vas a regalar? Peluches Rosas Chocolates Eso, dale No, ya no puedo más Sí puedes No, ya no puedo ¿Las lagartijas son necesarias? Pues no, pero lo vi en una película Entonces yo también lo quería hacer Con lo que sigue Vamos a lo que sigue Bueno, otra parte esencial es saber besar Ok ¿Sabes besar? Tienes que practicar ¿Morena? No, no, no No te creas, es mentira Por eso traje esta manzana Ok Ok, así que tienes que practicar con ella Ok No, no, no la muerdas No ¿El golpe era necesario? No, fue un extra Pero lo tienes que hacer lento y delicado Ok Hazlo Muy bien Exacto Con eso Leo, con eso Corten, corten, corten por favor Una parte esencial de la conquista es saber hacer reír Ok Ok, así que vas a hacer reír a alguien ¡Morena! Ni modo, güey, tienes que aprender Ay, siguen ¿Ahora qué? Ay, dale chance, está aprendiendo Bueno, pero me vas a terminar pagando, ¿eh, Mario? Sí, yo te pago, no te preocupes Ok Bueno, me hace un chiste A ver, díselo Bueno, llega un paciente con el doctor y le dice Doctor, tengo todo el cuerpo lleno de pelos ¿Qué padezco? Ok Y el doctor le contesta Usted padece un osito Traté, en serio, de darles una oportunidad y no Bueno, bueno, ya estoy harto Voy a quedar solo en Reyes, en Navidad, en Pascua, solo Se está riendo ¿Te está riendo? Sí, sí Eso, lo logré Hijo, estás listo, ve por ella ¿Me pongo el saco? No, no, ya me te siento Ok Vas, Leo, vas, camina, derecho Pero levántate, levanta el pecho Derecho y seguro Mi hijo Hola Hola Bueno, la verdad me acerqué a ti para invitarte a salir O sea, donde tú quieras Porque no pienso decirte para que te molestes Ok Eh, bueno, si quieres Sí, de hecho Yo también siempre quise hablarte Pero no tienes que tener esa actitud para poder hablarme ¿En serio? Sí, me gusta que seas tú Wow Bueno, ahora que lo dices ¿Puedo contarte un chiste? No puedo creer que se esté cagando de la risa Y le dice el doc Usted padece un osito Ay, buenísimo ¿Te gustó? Es buenísimo Bueno, gente Espero que les haya gustado muchísimo este video Y que lo hayan disfrutado tanto como nosotros Y que también hayan disfrutado muchísimo A mi invitado súper especial del día de hoy que es Leo Osuna ¿Cómo te la pasaste actuando? Me la pasé muy chido Fue diferente a las otras grabaciones normales que hacemos Pero sí, estuvo muy bien, muy bien la noche Me gusta, me gusta que vean Gente que no están acostumbrados a verlos haciendo sketches Que vengan aquí al canal Y que actúen Es difícil, es tedioso Es tedioso porque son muchas locaciones y todo Pero la verdad siento que quedó muy chido Espero que les haya gustado muchísimo Y recuerden que estamos mandando saluditos A todas las personas que se suscriban a este canal Al canal de Leo Activen la campanita de notificaciones Y nos manden un screenshot por mensaje privado A mis Instagrams que son esos que están por aquí El de Leo va a aparecer por este lado Así que vamos a comenzar con los saluditos de esta semana Un saludito muy especial para Sammy Ruiz Que pues muy buena fan tuviera Un saludote súper fuerte para Ana MV Hasta donde estés También un saludo para Ana Saltos Guillén Te mandamos un saludote hasta allá Un saludote para Nancy Baez Para Evelyn Castillo Para Evelyn Castillo Un saludote Y por último pero no menos importante Para Raúl Cosme Muchísimas gracias por ver este video Yo soy Mario Aguilar Yo soy Leo Zunar Y nos vemos en un próximo video Bye 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 ¡Gracias!